El arzobispo de la diócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, hizo un llamado a la sección 22 del CENTE para que regrese de inmediato a cumplir con sus responsabilidades e inicie con el ciclo escolar para casi un millón de estudiantes. Es el riesgo y cada vez más creciente cuando la educación se deteriora gravemente, cuando ya no aporta valores, cuando ya no ayuda a vivir bien. La educación tiene una finalidad muy concreta, formar ciudadanos constructivos, formar hombres y mujeres que sean capaces de convivir ayudándose. Estamos viviendo los frutos de una educación sin valores y yo creo que muchos maestros están llamando contracorriente. Hay maestros que lo hacen de su manera personal, pero yo creo que aquí la reforma educativa tiene que ir a realizar a fondo esto. Esto es lo que queremos para México. Y a medida que pasen los años, va a haber más enfrentamientos, la violencia va a ser más agresiva si no se hace, si no se pone remedio pronto. La iglesia seguirá, aunque parezca transmuchada, de que ya no está actualizada, no. La actualización no consiste ni como a la moda, el dar rienda suelta. La vida se levanta cuando se cultiva la verdad, cuando se ve primero el bien común de la sociedad. En Oaxaca, hablemos de tres generaciones de niños que no han tenido educación de calidad. Y esto no es culpa solo de un sector. Yo pienso que es toda la sociedad todavía atendida a que solucionen otros los problemas. Pero también es la exigencia de aquellos que tienen la responsabilidad y por eso confiamos en el Congreso, por eso confiamos en las otras autoridades y por eso confiamos en la sociedad, que tomen ya su papel. Para el prelado, el orden de importancia primero se tiene que garantizar los derechos de los niños, seguido de los padres, maestros y sociedad, para que se cumpla con la responsabilidad social. Con imágenes de Graciano Gómez, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín.